como cada martes se presentó en la conferencia de prensa matutina el pulso de la salud donde se da a conocer el estatus de este sector para garantizar este derecho de todo mexicano la estrategia actual se enfoca en cuatro puntos la primera es que no falten los medicamentos segundo que no falten los médicos y los especialistas lo tercero es terminar esas obras mejorar toda la infraestructura de salud y el punto 4 es basificar a los trabajadores de la salud porque hay más de 80 mil trabajadores eventuales trabajando por trabajando por contrato el objetivo es que el primero de diciembre de este año se cuente con un sistema de salud pública consolidado que ofrezca atención de calidad cuente con abasto de medicamentos y sea gratuito el subsecretario de prevención y promoción de la salud hugo lópez gatel habló sobre las labores de supervisión que realizan en distintos hospitales teníamos antecedentes a lo largo de varios meses de quejas por parte del personal médico y de enfermería por falta de insumos en este instituto y además quejas por cierres parciales de la atención en el instituto que encontraron que efectivamente existía falta de medicamentos en el punto de atención que existía falta de material de curación y otros insumos que son esenciales para la atención médica y quirúrgica el instituto es un organismo público descentralizado por lo tanto administrativamente tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y puede hacer las contrataciones de acuerdo a sus disposiciones internas y tiene un contrato vigente para el abastecimiento continuo de los insumos este contrato cubre hasta noviembre de 2020 entonces aquí vemos la acción de los intermediarios el nuevo sistema de compras ha permitido acceder a medicamentos directamente de laboratorios con registro sanitario sin intermediarios ni condicionamientos respecto a las empresas constructoras que dejaron hospitales inconclusos el presidente dijo estamos buscando que se finquen responsabilidades y que se cumpla con contratos y tener mucho cuidado hacia adelante aseguró que se reconocerá con una placa a las empresas que cumplan en tiempo y forma con la construcción y que también se conocerán a aquellas que no lo hagan con información de Sharon Smoog canal 14